Hoy, en El Explicador, después del fondo del mar, el docel alto de las selvas integran el bioma menos conocido del planeta. Irónicamente, para estudiar el ambiente que existe a unas cuantas docenas de metros por encima de la selva, la NASA recurre a un láser emplazado en un satélite artificial. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los paleontólogos siempre han creído que los dinosaurios atacaban regularmente a los primeros mamíferos. Un extraño fósil revela que en aquella lejana época a veces los patos le disparaban a las escopetas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.